La importancia de la actividad física en el entorno escolar cobra cada vez más relevancia por los beneficios, sobre todo en uno de los aspectos más difíciles de abordar, la frustración y agresividad en algunos jóvenes. Por eso formar profesionales con una visión amplia y orientados a la salud es lo que viene haciendo hace 42 años la carrera de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de la Frontera. Además hoy toda la literatura, todos los estudios te indican que es el movimiento, es el motor o es la herramienta que tienes tú para mejorar no solamente el aspecto motriz, que es una situación demasiado obvia, pero sino también para mejorar aspectos cognitivos del estudiante. Por ejemplo, una situación de la interacción, tú mejoras el trato con las demás personas y por lo tanto disminuye o baja los niveles de frustración de los estudiantes o la conducta agresiva de los estudiantes tú a través del movimiento, tú descargas esa energía. Un sello que a esta carrera de la UFRO, la más antigua en el sur de Chile, le valió conseguir seis años de acreditación en el nuevo sistema implementado por el Ministerio de Educación. Fue creada en la ex sede de la Universidad de Chile, sede Temuco, en la cual tenemos más de 1.300 titulados que están haciendo su formación docente y su función docente en todo el país y en el extranjero. Por lo tanto, nosotros somos la carrera de pedagogía en educación física más antigua del sur de Chile. Mantener el nivel alcanzado y el prestigio nacional e internacional de este proyecto educativo son algunos de los desafíos que tiene para el futuro la carrera de educación física, deportes y recreación de la UFRO. trayectoria que también han pavimentado los más de 1.200 titulados que ejercen a lo largo del país y del extranjero.